Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de IWN Podcast, una nueva emisión, la cuarta ya de este podcast. Hoy estamos mano a mano con el gran Isaías, que vamos a tocar temas variados, vamos a tocar lo que haya en las redes sociales, comentar alguna cartera que hay por algún lado en Acapulco y en alguna parte de México, y creo que sería todo por ahora. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, como bien dice Dani, depende cuando nos escuchen, donde nos estén escuchando, reciban un saludo caluroso desde Acapulco, a cada uno de ustedes, gracias por este cuarto podcast, nos estamos invitados por el buen Dani Beck, de su gran página IWN, gracias por invitarnos, y vamos a hablar de lucha libre. Y hoy sí es calurosa, porque aquí en Acapulco sí hace mucha calor el día de hoy. Sí, se ha soltado últimamente, y lo que falta, como dicen por ahí. Exactamente. Para empezar tenemos buena noticia para estas dos personas y para los caballeros que querían a esta persona una mala noticia. ¿Qué pasó? Que Kira Klaus y Scarlett Bordeaux hoy oficialmente se casaron. ¡Órale! Pues qué noticia, ¿no? A ver si que pierde, perdemos una de nuestros sueños húmedos oficialmente, porque se ha casado ya. Sí, se casaron en Alaska, en el medio de la nieve, ahí se pueden, si van en las redes sociales, se pueden, pueden ver las fotos. Ellos no sufren de calor. No, se ve que no. ¡Qué envidia! Exactamente. Este. ¿Has visto el consejo últimamente, Isaios? Pues sí, lo monitoreo. La verdad es una empresa, yo creo que la mayoría de mi edad es una empresa a la que no podemos dejar de ver. Y hasta por costumbre, ¿no? Porque, pues sí, de ahí nos desprendemos gran parte de los aficionados de la vieja guardia. Y lo que estaba viendo que me llama la atención es la rivalidad de Ángel de Oro con Místico. Se me hace muy buena rivalidad, donde yo veo que la mejor parte la ha sacado el Ángel de Oro y ha sacado su lado rudo consolidándose como uno de los rudos del momento. Es muy buen luchador y como técnico, pues era, era muy bueno, muy buen dotado físicamente y técnicamente, pero como rudo siento que ha explotado, ¿eh? Sí, y en este, del, se me informa de esta semana, no, yo vi a la anterior, de la semana pasada. Y se me, y sospecho de que para este aniversario, no, el 89 de este año, no, creo que el que viene, el 90 para tirar la casa por la ventana. Vamos a ver un máscara con la cabellera muy interesante. Sería Místico vs. Volador Shunia. Pues yo creo que esa era la batalla esperada por las máscaras, ¿no? En su momento, cuando disputaron una copa, creo, en un aniversario del CMLL, que fue un luchón y se esperaba de ahí el mano a mano, máscara contra máscara, y no se dio. Pero es una rivalidad que al paso del tiempo se ha ido calentando, y yo creo que pocos máscaras contra Cabellera son atractivos. Pero este yo creo que sin lugar a dudas es uno de ellos, ¿no? Como lo ponga, yo creo que va a ser un luchón, y claro que llama la atención, porque si hay una, si hay un antídoto para el estilo de Místico, que es aéreo, es otro depredador aéreo, ¿no? Que es Volador Júnior. De hecho, el torneo del aire lo ganó, no sé si unas dos veces, Volador Júnior. Sí, realmente hay el debate ahí de quién es mejor, ¿no? O quién fue en su momento el innovador. Muchos dicen que la fama se elevó Místico, pero que ya venía de atrás Volador Júnior. Hay un debate ahí de quién es mejor, pero yo creo que cualquiera que me digas, debería la razón, porque para mí está no al parejo. Y en el supuesto hipotético caso que se veía de esta lucha, ¿quién crees que se la lleve? Pues yo creo que como muchos pensamos, una máscara pesa más que una cabellera, ¿no? Y lo que tiene Místico a su favor en contra de Volador es que cuando son encuentros de máscara contra máscara o de apuesta, sacan la casta. O sea, nada más hay que ver su historial de apuestas para darte cuenta que es un luchador que tiene experiencia y sabe por dónde atajar al enemigo. Y Volador, al contrario, en nombres de apuestas son pocos los que tienen a su favor. Así que yo creo que me inclinaría por Místico. Sí, de hecho ya perdí una vez un cabellero, ¿no? Aparte de la máscara. Sí, exacto. Así que Místico es especialista en ese tipo de duelos. Ahí es donde saca la casta y yo creo que el roce que ha tenido en varias empresas es lo que le da un plus que Volador siempre ha estado en el Consejo Mundial. Sí, es correcto. ¿Y cuál sería para ti la lucha ideal para este 89 aniversario? Yo creo que el Consejo Mundial calentó muy bien empezando el año el Estuca contra Atlantis. Yo creo que ahí en homenaje a dos leyendas esperaba ese duelo. Uno como aficionado no entiende de repente las políticas que tiene el Consejo Mundial porque antes iba calentando bien la rivalidad de hechicero Estuca. Así que pues yo creo que si de verdad quiere darle gusto a la afición y yo he visto que el Consejo Mundial se ha renovado últimamente y ha tenido buenos carteles y ha tenido un resurgimiento y se ha visto en las entradas, yo creo que siguiendo por esa lógica tendría que ser o un triangular o un duelo directo Estuca contra Atlantis o el mismo Estuca contra Hechicero. Sí, de hecho Atlantis Jr. la semana pasada, el viernes pasado, cuando estuvo la eliminatoria de los títulos históricos de un NWA por el título universal del Consejo, en la final se enfrentaba Místico con Estuca y en la lucha intervino, ¿cómo es? Atlantis Jr. para que Místico ganara esa lucha. Sí, yo creo que no hay más, ¿eh? Bueno, pueden sacar de repente, a lo mejor podemos verlo como estamos viendo Místico contra Ángel de Oro, pero yo creo que no hay más que esa lucha. Digo, si de verdad el Consejo quiere mundial, una lucha de que quiere hacer bien las cosas y darnos gusto a la afición. Ahora también que en el tintero una lucha importante que era de Reyna Isis contra Jarochita, que también sería bueno verlo porque vimos en lo manejado en leyendas a Reyna Isis levantarse como una buena amazona con la cabellera de vaquerita. Y también vemos por otro lado a Jarochita con el título de parejas que con lluvia le han dado lustre. Así que yo creo que encontrarse en una lucha de máscara creo que sería muy bueno para el Consejo Mundial y para la división de Amazonas, ¿eh? Y recordar también el luchón que dieron en su momento Princesa Sugei contra Zeusis. Así que por ahí yo creo que podría ser para reforzar ese cartel, ¿no? Que mejor que tener el estelar Atlantis Jr. contra Estuca o un triangular y reforzando el cartelo o a lo mejor pueden ser dos viernes seguidos tener un Reyna Isis contra Jarochita, que a mí la verdad sí se me hace muy atractivo. Sí, aunque conociendo el Consejo también a veces sacan rivalidades al vapor y... La verdad es que después cuando se hace miedo al evento del aniversario. Sí, lo que tiene es que es muy impredecible. Tienen las rivalidades bien puestas, les da seguimiento y a la hora de todo se derrumba y sacan una jaula y meten a todos y bueno, ya sabemos el resultado, ¿no? No sé si es negro Casas como tenga el pelo de largo ahorita. O una lucha titular y la gane de Aries. Sí, exacto. O tal vez puedan sacar ese aniversario de su carnaval de campeones, ¿no? Creo que fue el año pasado un evento parecido que pues no está mal, pero yo creo que un aniversario pues debe ser un máscara contra máscara o en su defecto máscara contra cabellera o hasta pueden ser dos buenas cabelleras como puede ser el volador y uno contra guerrero, ¿no? Sí, lo que pasa es que tiene que calentar bien este año el aniversario para el que viene es el 90 y ahí tiene que tirar toda la casa, todo lo que tiene en la casa por la ventana porque tiene que ser el máximo evento que va a tener el consejo. Son 90 años. No te creas, ¿eh? De repente nosotros como afición esperamos mucho y nos vamos sobre esa lógica, pero si te pones a revisar cuando cumple los aniversarios terminados en cero, no todos son grandes eventos. Ahora, hay que recordar que este año es lo de la triple manía, ¿no? Muy comentada de las máscaras. Así que no hemos visto realmente una ofensiva del consejo mundial y yo creo que si en diciembre quiere darle un golpe abajo a triple A, tiene con todo para montar este triangular de hechicero Atlantis y Stuka que la verdad sí sacaría chispas. Ahora, si le quiere poner un plus, recordemos los triangulares donde perdió la máscara el faragón, sangre chicana a mano de Fishman, ¿no? Pudiera ser el mismo triangular, pero que nada más se alce un ganador y dos semanas consecutivas tener dos perdedores, ¿no? Eso sería sensacional. Y ahí a lo mejor, si no le ganaría triple A, yo creo que sí le pondría un buen golpe, ¿no? Sí. Incluso que hagan la lucha del título, del título, aunque últimamente vi que hubo una defensa y enseguida le ha perdido euforia contra Terrible. Sí, ha estado ahí muy movido los títulos, lo bueno que lo están exponiendo, el que cambie de manos pues sí le da también un plus, quiere decir que ahí la competencia está reñida, pero pues también yo creo que como te dije hace rato, la noche de campeones, no sería también descartarla, que pueden ser dos eventos aniversarios y una de ellas puede ser la noche de campeones. Sí, ahora lo que va a competir con la primera noche de Triple Manía va a ser el título universal, las clasificatorias que están haciendo ahora es para llegar el viernes 29, que ahí van a luchar por el título universal y al otro día va a ser triple A, pero no sé qué va a ser el consejo, pero espero que sea algo bueno, porque vienen de... Bueno, los de la pandemia no los voy a contar porque son casi nulos, pero desde antes de la pandemia venían decepcionando aniversarios, tres aniversarios. Sí, de hecho Templario está como primer finalista, ¿no? En el campeonato universal. Y místico. Ah, no, 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 eso la verdad no sabía, pero pues se hace un buen duelo, incluso habían hecho pareja las semanas anteriores en diferentes partes del país, que yo los vi en una lucha que sí lucían poderosos como pareja. Sí. O me gustaría más... Bueno, me gustaría un mano a mano entre ellos a ver qué tal se da, pero creo que va a haber otra lucha más por ese título. Suena interesante, ¿no? Místico, Templario suena interesante. Sí. Ahora pasemos al... al otro lado de la moneda, Triple A. ¿Cómo ves actualmente a Triple A? Pues la verdad, todos muy expectantes a lo que es la primera triple manía, ¿no? Estos carteles yo creo que pues sí llaman la atención, pero yo creo que lo... el lado negativo de tener muy espaciados los eventos de triple manía es que todos estamos esperando el primer evento principal, ¿no? A lo mejor sí estos últimos carteles pues sí llaman la atención, pero todos estamos ansiosos de la primera triple manía. Es como cuando vas a un baile grupero y tú estás esperando a ver el artista principal y ya los artistas que van antes pues sí los ves, pero no les prestas tanta atención. Sí. De hecho, esta primera triple manía ya casi está... Faltan algunos boletos por vender en el nuevo estadio, el nuevo... el estadio que tiene nuevo nombre, el Supermóvil Estadio de Monterrey de béisbol y esta primera noche va... no sé qué pueda generar tanto, pero hay una lucha que está sonando en redes sociales y no sé si se va a dar... Bueno, ya dijo Dorian que en Monterrey y en Tijuana es poco probable, pero sí. La de CM Punk versus Penta el cero miedo. En la revancha de AWE, ¿no? Sí. De hecho, CM Punk de Penta le pidió una revancha que sea en México y yo la tomo en forma de broma lo que puso CM Punk que le puso en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, pues por lo menos se ve que está enterado cuáles son las empresas grandes en México, ¿no? CM Punk. Sí. No sé si será, la verdad, porque Dorian no confirmó que esta lucha la podíamos ver. Dijo que sí sería bueno y que sí sería bueno ver grandes nombres de AWE en México. Bueno, en Monterrey vamos a ver a los Young Bucks, en Monterrey vamos a ver a los Hardy Boys y es más seguro que veamos a alguien importante entre comillas en Ciudad de México. Capaz que sea Kenny Omega y Regreso, que sea que sea, ¿cómo es? CM Punk o el mismo Daniel Bryan. Pero sí tiene relación comercial con AEW, ¿no? La AAA. Entonces, pues, es factible en algún punto de los. Igual, a fin de año cuando ya Penta esté fuera de este torneo de máscaras. Aunque esa es la duda que me queda a mí quedará fuera porque hace unos días vi una nota en un récord, un video que hizo para récord en donde decía que sería importante para ir a encabezar la lucha de máscaras en Ciudad de México y eso es lo que me deja dudar. ¿Será que se deja perder para encabezar ese evento? Pues sería bueno y yo creo que a Penta para redondear su carrera una máscara grande no le caería nada mal. De hecho, no entiendes. Entonces, estamos hablando que se dejaría perder, ¿no? Ahí también no sería como profesional porque yo creo que un luchador profesional como tal que recibe una paga pues por, ahora sí que por profesionalismo valga la redundancia tiene que salir a ganar. Así que, pues, solo que se deje perder para llegar a ese último duelo pero también sería un arma de doble filo, ¿no? Contra quien le puede enfrentar porque, por ejemplo, si va, por decir así, contra un Saico pues ahí sí la tendría difícil. Sí, esa es otra contra quien yo creo que van a ver, bueno, si pierde va a ver con quién le toquen la segunda noche y ahí estarán pensando si van o no van a la tercera noche porque de los cuatro que queden en la segunda noche van a tenerla complicada. Sí, yo creo que está complicado pero yo creo que si yo estoy en la cabeza de Penta es así como hizo en la primer jaula que estuvo con la parca y con Fantasma, ¿no? En cuanto pueda salirme porque pues sería mejor que tome una rivalidad y agarre un reto directo contra alguien de ahí, ¿no? Que sería fantástico verlo porque siento que Penta es un buen luchador pero le está pasando un poco como cuando fue lo de Mil Máscaras, ¿no? que se muestra más en el extranjero saca mejores luchas allá es muy conocido y todo pero aquí en México pues México pues se le ve no a ese nivel ni de forma muy espaciada. Sí, últimamente casi inicio yo veo acá en México se lo vemos en Estados Unidos. Sí, es bueno en una parte porque es como los futbolistas mexicanos que están en el extranjero triunfando yo lo veo publicaciones en tu página en otras páginas en otros grupos y veo que está triunfando y me da gusto por la lucha mexicana, ¿no? Pero también sería bueno que hiciera pues si no de campaña de forma regular porque pues yo yo entiendo que tiene su agenda ocupada por ese aspecto pero será bueno que tome una rivalidad en México y que le dé seguimiento de modo que llegue a un punto a un punto climático de Máscaras, ¿no? Ahí me gustaría contra mí Mosaico son como del nivel Sí, son de la nueva bueno, no de la nueva sino de la generación de esa misma generación de AAA ¿A ti contra quién te gustaría verlo Máscara contra Máscara amigo? Eh, Penta Ajá Buena pregunta ¿Por qué no Penta contra Félix? Hermano contra hermano Sería bueno de hecho ya hubo una pero fue entre los en los brazos hubo una una rivalidad entre ellos en AAA Sí sería también de época ¿no? verlos combatir Máscara contra Máscara Pero no creo que entre ellos quieran a lo mejor sería bueno verlo contra un Ladero Kid o ¿por qué no contra un Dragon Lee? Sí sería sería de fábula contra Dragon Lee fíjate cuando estuvo Penta en el Consejo Mundial esa rivalidad con Místico también también pintaba bien ¿no? Dieron buenos encuentros y sí se emocionaron cuando se dieron frente a frente se retaron se rompearon las máscaras y se veía o se vislumbraba un buen duelo hombre no sé cómo el Consejo Mundial dejó ir en ese momento a Penta y Félix que dieron duelazos ahí en esa en la cosa de doctores Sí aunque si se da contra el estadístico no creo que que sea por las máscaras porque cambié el nombre muy recientemente no creo que otra vez cambia más de nombre Sí pero me refiero al místico del carístico ¿te acuerdas cuando llegó que se encargó con él inmediatamente? No hombre fueron unos duelos que se dieron y la verdad sí se antojaba un máscara contra máscara y se ve que los dos estaban puestos porque se traían ganas Sí ese también sería un buen un buen lugar Sí y sería de lujo yo creo que místico últimamente no ha tenido duelos de máscara contra máscara pero yo creo que no ha sido por él porque ha tenido rivalidades al por mayor y él mismo ha declarado con su clásica frase que pues yo encantado ¿no? de maravilla como dice él encantado de la vida Sí y místico de hecho Haberno llegó hace unos meses y ya desapareció de vuelta Pues por ahí hubo una función en la arena de la coliseo ¿no? como del recuerdo donde estuvo otra vez de aliado con Mephisto contra Rey Bucanero y último Guerrero Sería bueno que retomen la rivalidad aunque sea Sí yo creo que también Haberno ahí no yo no entiendo por qué de forma no está de forma regular viernes tras viernes no solo contra místicos sino también calando la nueva generación porque pues me gustaría verlo contra un titano contra un este un soberano junior ya ves que Haberno también tiene mucha experiencia y es experto en enfrentar ese tipo de luchadores con estilo aéreo En AAA ¿cómo ves la división femenina? Pues ha perdido un poquito como de como de no de importancia tal vez a lo mejor nos perdemos entre tanto nombre nuevo o a lo mejor como cambio de nombre de facciones ¿no? yo de repente veo ahí a las tóxicas y apenas las vi que se estaban dando un beso a las tres ¿no? siento que eso también ya como que con la lucha pero pues entiendo que es parte de un concepto y con eso de que sexy estar la están lanzando con este nombre a esta luchadora y también como que está empezando a agarrar vuelo yo veo que ya se está encontrando más con el nombre pero siento que ahí como que la buena época que traía cuando fue de aquella triple manía ¿no? que fue este Lady Shani contra esta ¿cómo se llama? Apache este Fabi ajá contra Fabi Apache yo creo que ya baja un poquito de nivel pero siento que es el mismo reacomodo de la división ¿no? o sea siempre hay un impase ahí donde donde hay una buena época vienen buenas luchadoras se estabilizan y da otra vez otro empuje como está pasando ahorita con la división del consejo mundial que todo ese esa espera en lo que las luchadoras maduran y se encuentran sus estilos ahorita lo estamos viendo ¿no? y siento que eso le está pasando la triple A como que se están ahí reagrupando ahora sí que las facciones las luchadoras pero siento que todo esto va a desembocar en algo bueno porque estamos viendo como te digo que las tóxicas están agarrando vuelo esta sexy star también como que ya se está asentando mejor y con este torneo de máscaras tal vez pueda ser un punto definitivo para que ya explote toda esta generación sí hablando de las tóxicas y sobre todo de Lady Maravilla me parece voy a decir como suena una estupidez lo que hizo una aficionada sobre Lady Maravilla tirándole cerveza y no sé cuántas cosas más en Tijuana no, no fue en Tijuana no fue en o sí fue en Tijuana no fue en el centro del país lo que tranepantra hace rato vi el video de hecho lo busqué porque había visto la nota lo vi hace rato no la había visto y se me parece una cobardía no nada más que el video se corta y yo no sé si hubo represalias contra esta aficionada pues si lo hubo no lo dudaría porque no sé está bien yo entiendo que la gente va a divertirse y paga un boleto pero deben de respetar a los luchadores nunca saben lo que puede pasar acá teníamos un amigo en Acapulco que terminaba la lucha y siempre quería que le dieran un raquetazo siempre le decíamos no hagas eso porque un día te pueden dar un mal golpe y te va a pasar algo sí yo creo que si amas la lucha es parte de respetar y amas la lucha libre es no intervenir dejar que el luchador haga su trabajo y nosotros podemos hasta gritarle cara a cara al luchador refrescarle así que su mamacita porque es parte del espectáculo de él pero hasta ahí exactamente pero hasta ahí pero ya tocarlo ya estamos traspasando la barrera de aficionado y nos exponemos a que el luchador con la sangre caliente también nos la regrese pero por lo que hizo esta aficionada de una forma artera y cobarde porque lanza la cerveza y se esconde prácticamente en su asiento con su acompañante hombre que les debería dar vergüenza ser hombre y no dar la cara porque los dos se esconden riéndose nada más y si da coraje porque el luchador está haciendo su trabajo y aparte con esa cerveza fría echársela en la espalda caliente pues si si lo se puede enfermar de una pulmonía o una enfermedad derivado de esta acción nartera y cobarde si es que también las comisiones deberían bueno lo que pasa es que acá no es como en Estados Unidos y en Estados Unidos por ejemplo en bueno en las empresas grandes no en todas en AW o WWE si alguien se mete a ring o ataca a un luchador esa persona de por vida no puede entrar ni a un evento deportivo nunca más si aquí nos falta más regular eso yo en la arena de México me tocó ver un aficionado que también este creo que le lanzó cerveza algo así y lo sacaron inmediatamente de la arena ni siquiera le le tardaron este mucho tiempo en sacarlo y aquí en Acapulco también falta eso también ha habido ese tipo de casos yo he visto que sacan al aficionado pero he visto otros que degradas tiran la cerveza o algo así o un bote de plástico con agua o lo que sea y no hay acciones sobre ese aficionado pero tendría que ser que cualquier cosa que lance la gente inmediatamente sacarlo porque no podemos permitir ni siquiera que lo lance otra vez porque no le puede dar al luchador le puede dar un niño a una persona que esté en primera fila y que ese proyectil no alcance al luchador que se lo quiera aventar y descalabre a alguien de primera fila si amigos vamos a pasar una pregunta que me mandaron por las redes sociales que me preguntó el amigo julio trujillo creo que es de perú hoy que estábamos hablando viendo las redes sociales de youtube que estábamos viendo desde donde nos seguimos si hay algún árabe que nos esté escuchando por favor mándenos dólares porque nos ocupamos ándale para para hacer crecer este podcast sí de hecho estábamos viendo que nos seguían de Emiratos Árabes no sé en qué idioma si no entenderán todo lo que decimos pero se agradece el amigo julio trujillo de Perú por ahí ¿no? algún mexicano tiene que haber en todas partes hay mexicanos ¿no? cuando tú alguna alguna cosa que se una bomba en tú hay un mexicano que estaba cerca de la bomba ¿no? sí en realidad es latino en todos lados así que sí exactamente saludos a todos los que están llenos en todas partes del mundo exactamente el amigo nos dice ¿qué opino sobre la toxicidad que hay en la comunidad? sobre todo la pseudo guerra entre fans de y WWE este amigo Julio Trujillo un abrazo y un saludo para lo de AEW y eso es normal y ahora se se hizo más grande y todo viral porque por las redes sociales pero eso siempre ha existido de hecho aquí en México existe con el triple A y el consejo las más llamadas gente retro que tenemos en común y sabías que es Juan Carrión que siempre alguno algún inteligente dice viuda del toreo por por su amor al a a a ese lugar y eso no ha existido eso si yo creo que hay que ver la lucha con pasión pero tampoco hay que dejarnos cegar y hay que comprender que hay diferentes estilos por ejemplo tú y yo tenemos a lo mejor un choque de opiniones en la lucha extrema pero eso no quita que seamos amigos y que tengamos un punto diferente que cada quien respeta y lo que nos una a nosotros es el amor por la lucha libre yo creo que hay que ver la lucha libre como diferentes estilos y no ver que uno es mejor que otro aquí pasa como los partidos de fútbol o como los partidos políticos las religiones siempre hay que tener tolerancia hacia los demás y saber que las dos empresas tanto AEW y WW lo que buscan principalmente es darle lo mejor al aficionado cada quien en sus posibilidades y cada quien de acuerdo a sus políticas y sus luchadores así es eso siempre va a seguir en las redes sociales se acrecentó más por esto pero antes pasaba con WWE TNA pasó con WWE y WCW pasó de hecho con pasaba con los que son fans de la lucha extrema como uno y de hecho como dijo Isaias él no es digamos si lo tiene que lo ve pero no es tan fan como una que puede pasar 24 horas viendo eso si exactamente hay que respetar yo creo que como bien dices todos tenemos nuestros gustos nuestras prioridades y podemos convivir sanamente respetando nuestras opiniones y yo creo que seríamos el ejemplo que pudiéramos dar a otras aficiones como el fútbol que ya ves lo que ha pasado últimamente que hasta se agarran a golpes por la intolerancia misma de querer sobre poner la opinión de uno sobre el otro diciendo que es mejor exactamente ahora voy a hablar sobre IW para el bueno no lo va a escuchar nunca pero si alguien se lo hace llegar a Tony Khan se lo iniciaría y le voy a decir una cosa sola que ya no haga más lucha de estipulaciones con un baño de sangre ya no causa sensación ninguna después llega yo entiendo que tiene cuatro perpervivos en el año son cuatro pero cada 15 días vemos una estipulación y llena de sangre y lo dice realmente le gusta la lucha extrema puedo pasar 24 horas pero en un programa como este un show como el que es de dos horas en una televisora cada 15 días viendo eso como que ya no tiene sentido cuando llega un evento grande y ahí ha cuidado mucho lo de la sangre ¿no? Estados Unidos no sé si siguen regulando eso no pero no lo regulan tanto ahora pero es que ya suena el groteco ver cada 15 días una estipulación de lucha hoy se dio la de la del ataúd entre David Allen y Andrade hace 15 días vimos un Deathmatch hace una semana en realidad vimos un Texas Deathmatch que Deathmatch tenía el nombre nomás y siempre vemos llenos de baños de sangre fueron invitados a New Japan al evento del sábado Sean Moxley y también baño de sangre ya como que cansa un poco ver tanta sangre en un evento de ellos y después llegan los eventos grandes de ellos donde deberían aprovechar todo eso y no lo aprovechan porque pierde sentido cada rato y deben cuidar su talento también yo creo que cuando amerita una rivalidad del momento puede haber sangre pero tampoco como bien dices tú es como un recurso que ya se va gastando igual cuando nosotros que nos quejamos mucho de la lucha aérea no estamos en contra de ese tipo de lucha solo que se abusa de ese recurso y yo creo que también sería como una parte de ellos de cuidar a su talento porque pues quieras o no eso los va mermando en un punto que hasta puede haber un accidente o algo que lamentar exacto eso es el sorteo del aéreo está bien que haya en la lucha un canario un destroyer un 400 un 650 un lo que sea pero que no lo hagan en cada lucha dos veces por 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 lucha ya también como que cuando ves uno repetir lo mismo que hizo el otro es como que ya cansa también en un mismo evento ucha le están cayendo entonces en lo mismo que hace méxico en todas las arenas del país y las empresas que están haciendo ya lo mismo movimientos antes el backcracker ahora es el canario destroyer las corbatas al cuello creo que están cayendo en lo mismo entonces también si bueno salen en japón que allá son otro mundo y hacen cosas digamos relativamente un poco más serias si vas a los eventos indies de los eventos indies de los unidos son todos canarian destroyer desde la carcela cuerda una super patada y siempre es así todo y ya como que también cansa eso si desgastan los recursos fíjate la lucha libre es muy bonita y muy variada si tu ves un encuentro de los años 50 todavía encuentras movimientos que pudieran parecer viejos pero si los actualizas pueden ser un buen recurso para esta época si de hecho el sábado pasado que estuvo el evento de New Japan me gustó la lucha entre Tom Lauder y Shuki Nakata pero esa lucha era de un ex peleador de MMA contra alguien del pururezo puro mejor de hecho que sabe bien las técnicas de hacer de Japón y fue una buena lucha suena interesante también ver un estilo más seco más serio cómo se acoplan los estilos para atacarse mutuamente y es que son más o menos parecidos ya ves que en la MMA necesitas hacer muchas llaves mucho mucho tipo de tiene el wrestling de de entrenamiento también y fue bastante una buena lucha yo creo que eso nos falta nosotros como aficionados mexicanos ser tan localistas tan este nacionalistas pero de ese nacionalismo absurdo y ver un poquito más de lucha libre internacional como dices tú a EW las empresas de Japón incluso las de Puerto Rico o incluso también ver videos de Argentina porque a lo mejor aunque ahí la lucha es un poquito más fantástica a lo mejor pero si también yo veo de repente buenos luchadores de Argentina que bien se pueden acoplar al estilo mexicano de hecho aquí había unos cuantos hace poco yo estaba la mosca ¿no? sí son hermanos la mosca Hicomán yo estaba el pie de el cajón que se llamaba sí exacto pero nos falta como te digo yo tal vez ser más curiosos o quitarnos ese eslogan que por años nos han repetido y nos hemos nos hemos creído que somos la mejor lucha libre del mundo quitar la cabeza resetearnos y ver lucha libre internacional sobre todo la de Japón que yo la encuentro muy seria muy efectiva y muy recia sí incluso la misma lucha libre de Chile que en Sudamérica creo que es la mejor que hay en este momento la mejor lucha es la de Chile y de hecho ahí en Chile bueno en toda esa parte de Sudamérica ha entrenado ha sido el maestro Ricky Marvin y no de embalde WW fue a buscar talento a Chile ¿no? no de embalde hace tres años más o menos en el 2019 fue ahí la misión en el tryout para Latinoamérica sí hay que enfocarnos a otras partes no digo también no perder el ojo en lo nacional pero si tenemos tiempo de repente meternos a buscar lucha de otros países sí de hecho ahí en la página de Facebook si quieren pueden encontrar lucha de todos lados porque últimamente hemos subido hasta de Finlandia ahora que tú no pensarías ¿no? pero si de repente tenemos luchadores como la lucha libre inglesa ¿no? que ha tomado también muy buena escuela con ese estilo muy público lo que tienen sí más o menos tipo el estilo canadiense y japonés más o menos sí sí muy técnico ¿no? sí y después están los europeos están los franceses los italianos que tienen buen estilo en Japón en Singapur también hay lucha que es más tipo comercial diría yo aunque ya hay mucha gente de Japón en Australia me gusta la lucha australiana también a mí que tiene buen talento de hecho muchos de WWE son australianos y pasan por todas esas empresas yo creo que aquí pasa o está pasando un poco lo del cine ¿no? antes el cine era muy hollywoodense de Estados Unidos pero a últimos años ya vemos películas de Corea italiana francesa españolas que tú las ves y si te ofrecen algo divertido una opción diferente y te terminan gustando así tendríamos que hacer con la lucha y no solo ver WWE ¿no? las empresas ahora sí que grandes o que ya por autonomía las vemos y no ver otras opciones sí incluso se puede debería de estar en México bueno algunas empresas no todas porque hay unas que sí tratan de evolucionar pero otras se quedan medias estancadas sí y ahora con la facilidad que tenemos de ver lucha libre yo creo que con dos tres clips ya estamos en una función este de otro lado del mundo ¿no? yo me he puesto también de repente a ver videos de Japón de empresas femeniles donde ves a Yaku Amara con luchadoras que ni te imaginas con las que alternó María Apache que ha hecho mucho tiempo en Japón de hecho no sé si todavía está viviendo en Japón pero tuvo mucha una temporada bastante larga allá incluso con su hija sí la verdad que sí son videos que son de colección incluso mil máscaras cuando lo ves luchando allá lo ves hasta con otro tipo de estilo a luchar ¿no? por eso te decía yo que Pentas me figura que es el mil máscaras moderno por la forma que ha llevado la lucha libre por todo el mundo sí bueno vamos a pasar a las carteleras de esta semana ¿te acuerdas que hablamos de la justicia de Puebla? ah sí algo comentamos ¿no? que ese día que quedamos en deuda de hablar de la lucha de Puebla sí no se preocupen que eso lo vamos a hacer pero aparentemente estuvo haciendo eventos el pasado fin de semana donde estuvo en la lucha estelar estuvo último guerrero órale fíjate que es último guerrero lo que me gusta de él que ha ido a muchas empresas muchas arenitas a luchar y a darle lo mejor que tiene incluso en Chinampalucha se anduvo en Xochimilco ¿no? la verdad que son luchadores que no se les sube la fama que tienen y van a luchar hasta los lugares recónditos estuvo en Iguala inaugurando el gimnasio que hay en Iguala el primero de abril sí y también lo vi hace unos meses en el DF en una arenita entre comillas que era como una casa y en el patio un ring pero dando unos luchones con el Lacharo Junior y todos de esa generación pero tú lo ves que se subió a ring a entregar todo lo que tiene el señor aunque sea una arena de ese tipo o un runny de ese tipo sí el domingo 24 es en el palenque de Tulancingo hola el 5 de la noche donde tendremos a la dinastía la familia real perdón a los a Elia Park hijo de Elia Park y Elia Park Junior también estará Saiko yo creo que ahí estarán calentando los motores para la manía regio también estará Micromant Dragon Kit Coquito Amarillo Mascarita Sagrada Dinasti Raúl Vidal Junior creo que Raúl Vidal Junior vino a Acapulco hace poco Femenil estará Fabio Pache Ayaco Amada Jesse Jackson de Inglaterra Keira de Incesa Azul y Susu Divine ahora le suena bien si también creo que iba a estar por lo que había en redes sociales ahí lo voy también no pues andan con todo y obviamente iban a estar los Mexican Power Show Leader Niña Morguesa y Crazy Boy no pues garantía de espectáculo con todos esos nombres que me dices y de hecho siempre DTU hace buenos carteles y siempre te deja un buen sabor de boca lástima que cuando viniera a Acapulco la afición no respondió pero yo las dos veces bueno fui las tres veces que fui sí me gustaron sus eventos sí es una empresa que tiene tiempo ¿no? ya también cuando tú lo nombras saben qué concepto manejan y ahora sí que depende la gente si quiere ir o no pero aquí en Acapulco pues sí son de gustos muy raros ¿no? cuando viene una empresa así de este tipo yo creo que tendríamos que ir para aprender ese estilo ¿no? y también ver una opción diferente sí prefiero más el lado comercial de la lucha libre sí Paco lo mismo ¿no? sí bueno vámonos al consejo porque en el consejo van a pasar cosas importantes este viernes sábado empezamos el viernes va a estar la eliminatoria por el campeonato universal la tercera eliminatoria el bloque de campeones mundiales en donde estará hechicero niebla roja titán sagrado estarán los gemelos diablo y estigma y dragón rojo y unir ¿qué crees que de hecho gane? suena bien la verdad que ni a cuál irle ¿no? tal vez hechicero por ser el el campeón este ahora sí que ahí como el de campeón del consejo mundial tal vez él pudiera ser el que tiene por decir así un poquito más de metaja ¿no? pero pues los nombres que tú me digas estábamos hablando de estigma la semana pasada ¿no? y da gusto verlo en esta eliminatoria porque es un buen elemento pero pues dragón rojo junior también tiene tiene experiencia así que pues sí está difícil amigo la verdad aunque me inclina un poco más por hechicero como que dragón rojo se quedó un poco ¿no? porque cuando estaba en los revolucionarios tenía todo para ser impulsado y ser una de las máximas estrellas y después de su lesión como que ahí se quedó sí las lesiones lo han ido mermando mucho hombre como hay luchadores que en su momento tienen mala suerte como olímpico cuando estaban con los guerreros del infierno en su mejor momento tuvo una lesión que sí le costó parar un rato y perder ese ritmo que traía así le pasó a dragón rojo pero es un luchador que tiene mucha experiencia y creo que está le das un estelar y fácilmente la saca por toda la experiencia que tiene su forma de luchar y aparte tiene conecte con el público el público lo sigue yo lo he visto en vivo y sí esa imagen de los revolucionarios la verdad que sí les sentaba bien sí yo en esta luz en este máximo en el evento estelar de la eliminatoria yo creo que bueno yo me voy por titán no sé por qué pero creo que titán va a ser el que gane o si no es titán creo que podría ser el sagrado me gustaría para el sagrado como ganador de este evento sí tiene buen bueno este ahora sí que buen historial el sagrado también como que le falta un triunfo grande últimamente con los gemelos diablos se ha encontrado bien y me da gusto que ganó un campeonato del consejo mundial es como una coronita y a una carrera de perseverancia y de fidelidad al consejo mundial pero sí me gustaría que este torneo o que esta eliminatoria la ganara una cara nueva nueva me refiero que no sea muy conocido en este tipo de eventos que llegue a la final para darle un refresh ajá exactamente y también yo creo que el nombre que tú me digas que aunque el sagrado o dragón rojo nunca ha tenido chance por ese título si tú los pones te aseguro que te firman un papel en blanco que sacan una buena lucha el anterior campeón universal fue uno de los de los dinamitas ¿no? sí no recuerdo muy bien algo así pero yo creo que es un campeón uno de los dinamitas era del día de muertos el campeón de los días de muertos exacto exacto pero yo creo que que si este campeonato universal si ha tenido relevancia y han sabido llevar ese torneo y darle un realce ¿no? que si te causa una expectativa y sobre todo que el que ganan pues hasta donde yo me acuerdo no lo ha ganado con trampa ha demostrado ser un verdadero campeón sí en las semifinales de relevos increíbles último guerrero y su hermano hermanito chulo como él dice gran guerrero se enfrenta a padre e hijo euforia y soberano juni sí lo que estábamos hablando ¿no? que ahí se ve una buena rivalidad la verdad que sí a este duelo va a sacar chispas y ahí también y a Juan Rille no está muy parejo el acoplamiento de padre e hijo contra los hermanos que también por ahí se dice o se rumora que realmente es su hijo ¿no? el gran guerrero el último guerrero digo ahí sí solo ellos saben pero pues pero pues de que tiene un acoplamiento en el ring a ojos cerrados eso ni dudar sí pasemos al día sábado en el consejo nos vamos al embudo de Perú 77 así le dicen a la arena coliseo de de la ciudad de México donde la lucha semifinal será en mano a mano y este dueño me va a gustar me gustaría verlo en vivo a el audaz versus virus órale suena bien el audaz que tiene un estilo estilo parkour ahí ¿no? ¿cómo se dice parkour los que andan ahí este casi casi brincoteando entre los edificios se me afirma mucho que tiene ese estilo y la verdad que el audaz está para grandes cosas ¿eh? yo veo una camada ahí de luchadores como él como Alcón Suriano Junior que yo creo que en unos años son los que van a estar encabezando los carteles y qué mejor que carlarlo carlarlo con virus el eterno batallador del consejo mundial y el pequeño maestro sí de hecho lo vi en Acapulco el virus una vez vino y se afrontó en una lucha triple amenaza con Capitán Átomo y Pez Tigre te imaginaría que fue ese duelo no virus donde lo pongas yo creo que como estamos hablando que hay luchadores que las lesiones les limitan un poco su ascenso yo creo que a virus le limitó la falta de peso y de estatura porque pues ahora sí que talento lo tiene le sobra sí en la lucha hay una pregunta antes que sigas y sabes digo porque hemos hablado de la escuela guerrerense sabes qué virus que es el ahora sí que el profesor del consejo mundial sabes quién fue el maestro de él haciendo alusión a la lucha libre guerrerense no aspirantito no tierra, viento y fuego el señor Andrés Lira originario de Ciudad Altamirano Guerrero hola así que te imaginas el virus cuántos luchadores ha formado el que lleva como te digo yo la escuela del señor tierra, viento y fuego talento guerrerense calentando así que orgullosamente exactamente bien pasemos a la lucha estelar en donde serán una de relevos australianos donde Volador Junior se une a Soberano Junior y a Stukar Junior para enfrentarse a Templario Dragón Rojo Junior y el Felino el luchador más veloz del consejo ah pues que buena lucha la verdad que con gusto veo que la arena coliseo del DF ya la están abriendo cada semana los sábados yo he visto los primeros carteles que hicieron hace unos meses y vi que la gente respondió con gusto y los luchadores también respondieron dándole todo dando todo en el ring y ahora veo con gusto como te digo que cada semana van a estar haciendo carteles yo espero que antes de que termine el año andar en el DF y es la arena que me falta por ir a ver la arena del DF que es la de más tradición yo creo que en el mundo entero si exactamente son pocas las arenas que tienen no solo ese tiempo sino el prestigio la historia de todas las leyendas y figuras de lucha mundial que han pisado la arena coliseo del DF y es la que me falta por palomear en mis sueños cumplidos así que yo espero en este año si Dios quiere que me haga ese sueño cumplido ir a la arena coliseo del DF que ya he ido y he estado afuera y te acuerdas que mandé foto y todo pero pues no hay como estar ahora sí que adentro el embudo coliseíno tierra de Juan Carrión que por ahí estando sus primeros pasos en Tepito un saludo por cierto a Juan y a su esposa la paisana Maribel exactamente pasemos al día domingo en el consejo que también hay función acá no descansa bueno de viernes a martes porque el martes hay en en Guadalajara y en el DF no descansa el consejo y este domingo a las 5 en la arena México la lucha semifinal será en relojos australianos tendrá a Star Junior Guerrero Masha Junior y Dulce Gardenia versus hijo de Villano tercero Cancerbero y Lucifer fíjate que da gusto que el consejo mundial haga funciones en domingo y esto obedece prácticamente a la ley de la oferta y la demanda si abre en domingo es porque la gente en martes y viernes es insuficiente para que puedan encontrar boletos ir y aparte abrir una opción y yo que he estado en funciones como te digo de martes y viernes en la arena México son diferentes carteles y diferente ambiente y yo imagino que en domingo debe ser más familiar pero da gusto que abran esta nueva temporada en domingo porque la verdad si recuerda aquellos llenos de los noventas que tenían otro tipo de carteles y por el elenco que tú me das también se ve que le están dando rotación a luchadores que no tienen tanto juego en los otros días sí sí y es bueno pero además en el mero centro bueno no en el mero centro de la ciudad de México pero en la parte esa urbana digamos de México no hay tanto evento de los domingos de lucha libre sí yo creo que a lo mejor te andan apostándole a hacer ahí un que regrese como tú en los noventas que la gente está acostumbrada que también domingos porque también el domingo si te das cuenta es de tradición a nivel nacional que es de lucha libre sí lo que me gusta del consejo es que el viernes pasado y lo hacen todos los viernes creo que solamente por ahora es la lucha tour que tú entras creo que a las 6 o 7 de la noche a la arena con el pase obviamente para la lucha tour y ahí puedes ver todo lo que hay de fotos de luchadores de antes y todo eso y te puedes tomar fotos con el luchador específico de esa semana y hablar y convivir con ellos un rato antes de la función sí aparte parten del cerdo histórico uno de la catedral así que pues ahora la gente turistas como nosotros pues sí podemos ir también hay que acotar que el costo pues ahora sí que es un poquito elevado este no es el mismo del camión este es otro este es nomás directamente vas a la arena y ahí te presentas en la arena no, no sabía pero fíjate qué buena opción me estás dando para cuando regrese e ir porque si la verdad la arena México es hasta un centro turístico no de ir y estar en sus pasillos y ver con calma el mural que tienen en la entrada es muy muy bonito y estar arriba del rino de la arena México también porque puedes hacer eso sí, no hombre la verdad que también cuando vas para allá te impresiona de lo grande que es que también dicen que pocas arenas como esa de la México hay de esa capacidad en el mundo para la lucha libre como tal vamos a la lucha estelar del domingo donde Atlantis Volador Junior y Blue Panther se enfrentan a Cavernario Euphoria y Rey Bucaner le suena interesante el maestro Panther comandando no hay a los a los jóvenes no hay ni tan jóvenes porque Atlantis es más o menos es el papá no es el hijo pensé que era el Junior no es el papá el Junior es Volador nada más fíjate ver la pareja otra vez o ver de compañeros Atlantis y Blue Panther pues también te rememoran los noventas donde eran rivales pero también un tiempo dieron buenos duelos como pareja no bueno como tercia porque de repente los complementaba algún otro elemento sí bueno vámonos a a la parte de Acapulco porque por ahora tenemos solo este evento el domingo en los amigos de Nova en el CAR presentan la función este domingo a las 6.15 de la tarde el evento vamos a darle cartel completo porque son pocas luchas aquí en la lucha la primera lucha un mano a mano entre Tormento Solar y un buen amigo mío que si me escucha le voy a dar un saludo a él y a toda su familia reto ¿conoces alguno de vos si es él o no? no la verdad no tengo el gusto te mentirás que dijera que sí pero vamos a aplicarnos estoy pendiente de ir a Nova otra vez a regresar a disfrutar las acciones y ponerle atención a cada luchador Tormento es un luchador joven salió de LLA cuando estaban en el Gym Cali y es un un talento que si no ahora que está en Nova que tienen maestros cada semana un maestro de fuera que no es de Acapulco digamos que viene de de afuera para entrenarlos creo que puedo aprovechar todo eso y ser un gran talento para la empresa porque de hecho el domingo el lunes pasado estuvo entrenando los ya que se quedó el otro día Pierrocito si me suena el nombre de reto si sé que es un luchador aquí de Acapulco que ha batallado que tiene unos años pero no tengo gusto de conocerlo la verdad pero si si me suena si me dices reto sé que es un luchador porque su nombre es característico y eso es lo que hace falta también que los luchadores se pongan nombres distintivos que no sean los clásicos Black o no sé son los mismos casi o alguna derivación de místico un nombre como reto suena bonito suena cortito y te queda en la mente de hecho él tiene familia de luchadores de Acapulco una es si no me si no me equivoco uno es fulminante y el otro es alguien que está en Cancún no comas en Mérida ah si es el el mascarita del ring no ah bueno eso ya te habla que trae una formación de luchadores profesionales porque pues mascarita del ring pues él es un buen luchador también de de trayectoria y eso te habla que este muchacho siguiendo el ejemplo de ellos pues si debe tener yo creo muy buena filosofía del cuadrilátero y de la afición si y conozco a toda su familia y les mando un saludo grande a ellos en la segunda lucha del evento especial de la de la tarde-noche Ray and Fear se une a Electrofire para enfrentarse a Velatrix y Monstruo Negro hola es el relobo mixto nomas metieron ahí a a Velatrix nada más pero no sé bueno digamos que solo una pareja es mixta la otra no ah si porque me me hizo sentido eso pues de que es una luchadora entre tres luchadores pero pues vemos ¿no? yo creo que hay que también aquí en Acapulco es normal ver eso porque a veces pues no es para ti sino es Marvel y hay que recordar también que las luchadoras se forjan o los entrenan los luchadores ¿no? para ellos no es desconocido batallar con luchadores hombres porque son pues como decimos los con los que entrenan así que a lo mejor para gente que no va regularmente a las luchas ver una luchadora entre tres hombres se les hará un poquito ahí medio raro pero para uno que tiene tiempo no es tan raro por lo menos que decimos que entrenan con hombres exactamente vamos a la lucha semifinal donde Aspirantito Icarus Icarus y Príncipe Daiki se enfrenta al multiverso Andros Andros Black uno y dos y junto a ellos se une mini Andros Black ya tanto Andros Black me voy a volver loco oye oye yo me creo que había un Andros Black no sé si ya sacaron apenas el 12 entonces si hace no sé 3 meses o 4 más o menos estaba el Andros Black 2 sabes que en Nova no no usan unos mismos luchadores todas las semanas van rotando por la cantidad de luchadores que tienen eso es bueno también darle a su elenco una rotación que no se veía favoritismo eso es bueno entre ellos y pues Andros Black es un luchador conocido si lo he visto un chaparrito ahí batallador que yo creo que si confía en darle el nombre tanto al mini como al dos debe ser por algo si algo viene ellos digo para cederles ese nombre porque si es un buen luchador Andros Black si en la lucha estelar tenemos lucha de maestro diría yo se diría Lindbergh se enfrenta se une a Capitán Atomo y Rolls Royce versus Istrión Fénix y Pestigre órale eso suena bien yo creo que debido al al éxito que tuvieron hace unas semanas que regresaron las superestrellas de la Coliseo como Rolls Royce como tú dices Pestigre que fue un éxito y Destroyer también en esa lucha yo creo que debido a ese éxito están regresando otra vez ese tipo de formato de tener luchadores con trayectoria en Acapulco en la lucha estelar porque si y que bueno que le den una oportunidad a todos ellos porque hay gente que conocía o capaz que sí le conocía y se olvidaron de que estaban hechos aquí también que bueno que los ponen entre ellos yo le llamaría como una liga máster como cuando juegan luchadores cuando hay fútbol entre gente de 50 años de 60 que se ve un estilo diferente un ritmo diferente pero se ve la maestría en el toque del balón así en estos luchadores tal vez no uno no espera ir a ver vuelos o lances a tercera cuerda hacia abajo pero vas a ver una llave bien aplicada el manejo de los tiempos en la lucha libre y en el caso del istrion el manejo perfecto de la lucha libre y la comedia ¿no? porque hay que recordar que este luchador en Acapulco primero era era un luchador al 100% que se fajaba con el que tú le dijeras y le dio repasada a muchos a nivel nacional y de por eso se daba el lujo él también de usar la comedia como un recurso no como un no era su fuerte nada más que tú fueras y te fueras a reír luchaba primero y después sacaba dos tres chispazos de humor que te sacaban la carcajada y yo creo que verlo otra vez es una delicia el señor tú nunca lo viste amigo ¿verdad? no conozco la versión mini era una delicia verlo en fin amigo era un maestro se cuenta incluso aquí en el ambiente de Acapulco que en su momento cuando el santito andaba muy alzado el señor istrion le dio una repasada al hijo del santo para que te des una idea del tipo de luchador fuerte que es nada más que a lo mejor mucha gente dirá que al último se fue por la payasada pero es un recurso a fin de cuentas el señor sabía luchar como el brazo de plata que son luchadores al 100% que saben luchar pero que por lo mismo se pueden dar el lujo de hacer reír a la gente y la gente les compra con su carisma en todo ese show sí de hecho tiene el tiempo que no lucha ¿no? sí ya muy esporádicamente lucha son personas que ya no no se dedican al 100% pero la maestría la tienen en la escuela de años las tienen y ahora sí que pues qué te puedo decir de Limber de Fénix también que es un luchador como hablábamos apenas de un estilo serio y recio tal vez de esos callados chingaqueditos se dice ¿no? que no hacen mucho espaviento pero cuando menos cuenta te da y están ganando la lucha con una llave efectiva y son luchadores los que tú me dices que aplican llaves llaves no nada más vuelos y no saben aplicar llaves saben manejar al público y saben dominar los tiempos de la lucha que es muy importante también y hablar del maestro Alvaro Reis que es una gran un gran luchador y a su edad sigue aventándose topas hacia abajo del ring cuidado con el señor porque así como lo ves está para darle batalla todavía si no a los jóvenes para que le pongas enfrente de su edad fácilmente se lo lleva de calle porque ha estado ha estado activo en varias empresas en Acapulco que eso a su edad no cualquiera vámonos a la última que va a ser Ciudad de Juárez es la empresa la promoción del norte hace una gran función este domingo 24 de abril está ahí de Cacablanca en Ciudad Juárez en donde la lucha estelar viene siendo una rivalidad que ya todo el mundo lo ha visto en varias partes de la república y fortaleza que la vayan aquí nada más va a ser el legado de Wagner doctor Wagner hijo de doctor Wagner se enfrenta a Zumbido y el morbo del momento por todo México Conan Vick creo que es en revancha ahí no creo que se han enfrentado no ya se han enfrentado por toda la república de hecho esto pinta para que en Monterrey la última función que haga Conan y realmente se retire si es que se retira sea la duela o además cabellera contra cabellera pero lo que me sorprende aquí es que hijo de doctor Wagner Junior que esté aquí en este cartel yo tenía entendido que había ido se iba a romper a Japón para estar en la empresa NOA por eso me sorprendió Eduardo en el cartel pues no dudes que pongan ahí un comodín a lo mejor ¿no? que se pueda se pueda a su hijo sí o también ya ves que luego con estas cosas de la pandemia y todo eso y luego pues por fea parte del mundo también había unas ciertas restricciones pues no te dudes que puedan aplazar la fecha tal vez eso no lo creo pero ya están todos de hecho en Japón el que ya llegó y Richard tomó fotos hay unos fotos que ya están en Japón de están los golpeadores el anterior conocido como el hermano de Dragon Bay que no me acuerdo como es que se ha llamado también están allá los dos y hasta hoy hace un rato vi la foto de 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 Japón que también ahora mismo será no ahora mismo es el otro uno grande no me acuerdo el nombre del luchador ah ok pero bueno ha crecido mucho el hijo del doctor Wagner ¿no? últimamente se fue a Japón también adquirió un nivel yo veo ahí como que su imagen la veo muy parecida a su papá yo creo que eso yo se lo quitaría para que él hiciera su historia ¿no? no necesariamente tiene que ser la reencarnación del papá ¿no? ajá el nombre del hermano de 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 el hijo de canis lupus que ahora tiene otro nombre por eso no me acordaba sí no pues que luchadorazo ¿no? que levantó ese personaje y se salió de de esa empresa y creo que alfa lobo algo así ¿no? alfa wolf se llama ahora sí algo así pero pues es un luchadorazo ¿no? sí esos dos esos dos ya van rumbo a Japón para entrar a la empresa nueva el tejano también creo que iba estaba ya allá en Japón y creo que uno más iba también y creo que en esa foto de de y alfa wolf vi a hijo del doctor Wagner por eso me sorprendí pero capaz que es una foto vieja porque ellos ya habían ido a Japón hace unos años atrás sí dejando buen cartel el hijo del doctor Wagner como te digo la verdad que tenía un crecimiento me da mucho gusto pero yo le quité un poquito la imagen del papá para que él hiciera su propia historia sin tener que ser una copia del papá porque de repente hace ahí las mismas poses las mismas máscaras más o menos pero pues tendría que buscar también su esencia bueno ya vamos nos despidiendo mejor amigos muchas gracias por escuchar este podcast y quiero decir algo más antes de despedirnos pues gracias gracias a todos que nos están escuchando donde nos escuchen a la hora que nos escuchen hacemos lo mejor que podemos tratamos de aportar un poquito a la lucha libre con lo poquito que sabemos gracias a Ani te deseo mi amigo personal y vamos para adelante con todo amigo sabes que cuentas conmigo no solo para lucha libre sino de forma personal también lo sé y muchas gracias también un saludo a igual Leo que por cuestiones de trabajo hoy no se pudo presentar creo que en la próxima podcast la van a escuchar porque creo que va a estar un poco más libre y nada amigos en donde te tienes ahí tu red social nos faltó el buen Leo no aquí para que sea ahora sí que un pimponente de tres pero esperemos que para la siguiente aquí lo tengamos que nos ilustre con su conocimiento poblano exactamente dime tus redes sociales Isaias Isaias Otelo Rico mi face personal el grupo principal es lucha libre acapulqueña de ahí se derivan muchos grupos ahí los esperamos cualquier mensajito que me quieran mandar para alguna pregunta alguna sugerencia ahí estamos a la orden sí un saludo también que nunca lo decimos pero está en el grupo de whatsapp es el gran Lalo es otro conocedor que a ver si un día de esto lo unimos al podcast para que hable con nosotros un rato y nos dé sus visiones de la lucha libre Lalo Guzmán vista de esas funciones y la verdad que sí nos honraría que un día se pongan con nosotros a platicar de lucha libre hombre sabe mucho también y es una vida del torneo como yo bueno amigos muchas gracias por seguirnos si están en youtube no olviden de suscribirse darle like al video y tocar la campanita para que las notificaciones de cuando subimos podcast las tengan y si están en spotify o en otro stream de los denme nota o compartir y nos agradecería mucho porque así seguimos que se la imagen nos escucha en la descripción les dejo en todas nuestras redes sociales porque son muchas y después me olvido de alguna y sería todo por hoy y nos vemos hasta la próxima gracias buenas noches que descansen todos